La legendaria no son Zobajac Sí que lo son, sí ¿Otra vez una partida de Ashe? Ahora eso sí, chavales Como conclusión Me ha gustado mucho, mucho más Canjear 1 y 2 de Underground Pero me ha gustado mucho, mucho más Porque hemos sido millonarios Gracias a eso, ¿sabéis? Cuando he canjeado 5 y 4 de Underground Ha estado guapo Porque la recompensa era tochísima Ashe trae muy buena MrSolar, sí Pero Es como que la recompensa de 1 y 2 es más útil Porque sencillamente es Inmediatez del efecto ¿Yo voy a aspirar el set 6 y el set 7 Y el 16 lindos? No es Ah, ¿ya he subido a ese 3? Pues puede ser A mí lo que me raya es coger un champ en él Y no me convence de lo demás Genial Sí, lo de coger un champ de coste 1, ¿no? Y montar tu combo en base a eso Es un poco raro eso, sí ¿Los admins cómo están? Oh, me flipan los admins, tío Me encantan, macho ¡Eh! Salida de Senna Hostia Senna Pizzera También salida salida Hostia, acabo de vender un Wukong Cuando tenía doble Draven, tú He trolleado ¡Trolleé! Aunque sinceramente Quizás simplemente juego esta otra salida Y ya está Esto que es daño en el tiempo, ¿no? Es doble Civil Pizzera ahí, tío Y que lo follan a los Dravens, ¿no? Tú eres mascot, que no me sirve para nada Tú eres surshot El daño de Sibir es físico y la sanación a P, ¿no? Tú eres la última de Draven, sin más Muchas gracias de likes por los siete meses, bro Muchas gracias de abajo Cada dos habilidades Tu Sibir más fuerte Da uno de oro Con una probabilidad de 5% De generar uno de oro extra Oh, dámelo Una Sibir 2 Dinero ¿Dónde hay que firmar, tío? Te quiero decir Cada dos habilidades O sea, lo que tengo que hacer es montarme mesa fuerte No puedo jugar mesa floja aquí No creo yo que la Swisper sea muy buena de Sibir ¿No? Hostia, Sibir tiene un escalado del 400% de AD ¿Qué coño? La reputísima madre, tú ¿Cómo hay 400%, tú? Madre del amor hermoso, tío ¿Qué? ¿Ya no ha sido una mierda? No, Sibir es bastante buena Tremenda pizza barra para ti Ah, mira, hay dinero Ah, que es cada dos habilidades que se castean en general No la suya No, 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 no ¿Sí? Hostia, es cada dos habilidades en general, chavales Dios santo, tío ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Así que sí, sí que puede ser, sí Vamos a fijarnos Cada dos casteo Ahí tenemos Blitzcrank, uno Lee Sin Pues no Es cada dos casteo y si castea ella o cómo va esto Ella no ha casteado dos veces esto, Teamfight Pero el casteo de Lee no ha contado, entonces ¿Ha sido el casteo de Blitzcrank que no ha contado? No entiendo nada, tío Han casteado Blitzcrank y ha casteado Lee y no ha dado oro Y luego ha casteado Sibir y ha casteado oro ¿Qué pasa, Ivana? ¿Qué tal, tío? Igual tiene que estar cerca Quizás es cada dos casteo y luego un casteo de Sibir I don't know Mirad, voy a estar un segundo ¿Qué pasa? No entiendo el contexto, Ani O sea, no sé de qué me estás hablando Es un 5% de S, en el general, bro No, es uno de oro O sea, uno de oro cada dos casteos Y luego un 5% de oro O sea, para conseguir uno de oro extra Uno de oro garantizado 5% de conseguir uno de oro más, chavales O sea, debería ser siempre uno de oro Y luego más porcentaje de conseguir oro Pero creo que es cada dos casteos Y luego la pizza de Sibir, sí Lo de las inscripciones bien explicadas Ya ha sido eso para otro set No, nada, ya está Nada, ya está todo perfecto, Ani Ya lo tiene resuelto Ya simplemente esperaba que eso Ginzo interesa, ¿no? Ginzo mola, pero la doble espada también Está mejor aplicada que en el set 7 A ver, cada set mejora un poco Pero te queda un poco todavía Que te ha quedado un poquito, sí Tienes que colocar a los campeones Por porcentaje de AD Es demasiado worth poner espadones sueltos, tío Nada, Ani Qué mierda es el puto Shoujin, te lo juro, tío Qué putísimo mierda es el Shoujin Incluso el Shoujin de Gadgeting también es malardo Quizás es parecido o idéntico, quién sabe Sí, es cada dos castellos de Sivir, chavales No es cada dos castellos del equipo Los castellos que sí tienen en cuenta son los de Sivir ¿Quién más es Mask o el Heart? Ah, coño, qué lío es Hostia, Yumi entra como pollita enano, ¿eh? ¿Y Bluebath cómo le viene para eso? A ver, el dinero Está bien It's money Money, money Una Sivir 3 bien perrona La maestra Pizzer En la descripción solo está hablando de Sivir Aunque está escrito RAL1 Ya, pero es que O sea, tú sabes cuál es el problema de Kar Que en esta descripción te dice Cada dos castellos Tu Sivir más poderosa de los B1 de oro Y el 15% por ahí va a generar 1 de oro extra, ¿no? Y es que el problema es que en TFT Nunca siguen una regla coherente De que siempre que esté escrito así Funciona así Y siempre que no esté escrito así Funciona de X manera El problema es que Para esta Sivir en concreto Se puede entender Que es para todos que hablas de castellos O sea, suyo o de equipo Porque es que como nunca especifican Y hacen diferenciaciones claras en ese aspecto Pues puedes entender una cosa u otra Y eso ya pasa históricamente en el TFT, ¿sabes? O sea, si siempre hubiese un factor diferencial Estaría clarísimo que se pudiera distinguir Pero es que no es así, tío A veces lo hacen de una A veces lo hacen de otra Básicamente según les sale a los cojones El wording Las keywords Jax1, por cierto ¿Qué? Sí, sí O sea, aplica 100% a los Sivir así Pero que no se puede entender de primera Es una de las cosas que en principio es Es una de esas cosas que en TFT molesta un poco Porque tienes que sumar experiencia al juego Simplemente para poder entenderlo Pero bueno, yo qué sé Ya no nos conocemos, ¿no? Deathblade para adentro 100% para adentro Gitánica Hombre, gitánica no, ¿no? Que el Shroud de vida es bastante tocho, ¿eh? Entonces Sivirs contaría No, porque es tu Sivir más fuerte Por eso especifican tu Sivir más fuerte Quizás sí quieres hacerse un Shroud, tío Perrón ahí Oye, ahora da vida a esta mierda Estoy Supers Abuser Eh, no, no Esta partida no voy a jugar Supers Cup Yo creo que normalmente es uno de oro con un 5% Sí, básicamente es eso, sí Ahora, el 5% Bueno, es que es un 5% Claro, que debería ser poco probable ¿Qué haría hacia Malfitem? ¡Dale, Sivir Pichera! También suena a Sivir al 2, así que Supongo que ahí está la otra ventaja Danación Esa es buena pizza, ¿no? 275 de vida extra, Borgby ¿75% de Omnisucción en Yasuo? Pero, tío, o sea Bro, ¿por qué en ningún set Pueden hacer que un Yasuo sea normal? O sea, te lo juro, tío O sea, Yasuo, para empezar Está en todos los sets de DFT Y siempre está Turbo Fucking Bunkers, tío 75% Omnisucción ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vaya santísima fumada, tío Que sí, que lo podemos ganar Porque es Yasuo 1, ¿sabes? Pero que... A que el CEO le pide un bordo a Yasuo Porque ha roto por set Pues debe ser Posible que jugamos supers, por cierto, chavales No quería que llegásemos a este punto Estaba intentando evitarlo Vale, sí, vamos a jugar supers Ya no es posible Ya es básicamente nuestro plan Yo no quería, sinceramente He intentado resistirme todo lo que he podido, chavales Pero es que me están obligando, tío La verdad que me están obligando, tío O sea, prácticamente me están forzando A jugar la combo, ¿sabes? Yo nunca quise En realidad tiene muchas sinergias supers Con el aumento de este de Sivir Capaz Que hace la escalada de Sivir Un poquito de sanación extra, ¿no? Hostia, ¿qué tal ser la Sivir Support, chavales? Las pizzas sanadoras Ah, claro Por eso la Guinsoo es tan buena en ella Porque cuanto más auto-taques pega También cura más a los payos, ¿no? A los panas Pero tiene que haber alguna... O sea, imaginaos una Sivir con Arcángel O algo así, tío Y simplemente curando con pizza a la peña, tío ¿Has probado la línea full AP? No, no la he probado Pues tiene que molado, la verdad ¿Es lo que dijiste? Hostia, pues lo mismo no lo he leído Pero mola también, la verdad Parece que la desmita es mola tanto Porque pega tan fuerte este campeón, tío Vamos a hacer un nuevo set Esta será la lista de campeones Ya sube es real Y lo demás lo dicen ustedes Pero sabéis lo importante, chavales Que este set está Ramón en ruedas Ramón Era supers Mi Ramón ¿Cuánta es la velocidad de ataque de base este bicho? Muy bueno Las estadísticas de combate de este campeón son una locura ¿Tú tienes alguna ventaja por ponerte? Tío, es que se me hace rarísimo que Yuumi no sea O sea Es que no asocio que Yuumi no sea un support, tío Estoy todo el rato pensando ¿Dónde pongo a Yuumi para que se vincula la peña? No sé Entonces, pero este día parece ser Es que va a ser mejor o peor que el de Aragona Mejor que el de Aragona, sí Habrá algún parchecito muy peligroso con los aumentos de héroe Probablemente el primero va a ser bastante peligroso El primero va a ser 100% peligroso Tío, me gusta mucho el rollito de Sivir, eh Me gusta mucho el rollito de los chavales ¡Oh! Ha generado dos de oro, chat Lo habéis visto Dos de oro Dos Dos y no uno Hostia, existe El 5% era real, chavales Mordos no nos engañó ¡Era posible! ¡La riqueza! ¡Pogo! Bonito banquillo, la verdad Oye, señor streamer ¿Quiere usted alguna pareja más? ¿No sería Galio por Gunplank? ¿Galio por Gunplank y perder supers? Pues suena bastante a culo, la verdad No te voy a engañar Suena como un plan pésimo En todo caso sería quitar Blitzkamp A meter otro Brawler diferente, pero ¿Quitar a mi super en una compo de super? Pues como que... Bueno, pues no El escalado de AP de Sivir parece lamentable, la verdad Seguimos perdiendo contra Jax1 Seguiremos informando ¡Oh, oh! Tiene un Jax al 1, chat ¡Oh, oh! ¡Negaverso! Muchas gracias por los nueve meses, bro ¡Oh, fuck! Tenía el Comunter, tío ¿Cómo has sabido que exactamente Tenía que jugar Jax 1 para ganarme, tú? Vaya puto GigaBrain, tío Ha jugado la única ficha De los juegos que me ganaba, tú La única ¡Qué bárbaro! ¿The fuck? Muchas gracias a Negaverso, bro Jax al 1, 2, el 2 Choose your weapon ¿Dineros? ¿Quién es eso? ¡Hostia! El admin es una locura, tío No lo puedo llevar aún Pero 20% de velocidad de ataque Es una barbaridad, ¿no? Estamos con esto, esperamos Bueno, vamos a buscar Blitzcrank por admin Lo que pasa es que ahora hemos hitéado una Seju, tío Que era de las pocas cosas que nos hacía cambiar de opinión He de decir Que a pesar de que el texto del campeón de Sivir sea muy top En la práctica se ve bastante menos útil, la verdad He de decir que impresiona menos de lo que yo esperaba No sé vosotros, chavales Pero Yo me esperaba más ¿Mascot, emblem, en Ayumi? Pues no, gracia, la verdad Exiliado con supers Tiene que ser una santísima estupidez Otro 2 de oro, poco Joder No me empieces a hacer esto, tío Quizás hay que coger al admin otra vez Para luego el Let's go Y Chip Ayannick aquí Y Philo de último Simplemente para tener un poquito resueltos los ítems ¿O qué? Sivir mintiendo en Linkedin Hostia, es el Yasuo Bangbro, chavales Mirad este Yasuo Es Yasuo con featherweights 75% de hominsucción Y scope weapons Así que pega desde su puta casa, tío Es el Yasuo de Bangbro, chavales A verlo Boom Hombre, se ha bajado un Jax Sí Tiki se ha bajado un Jax Se ha bajado un Jax Y bajarse un Jax Es como el next level de la vida Así, internamente Cuando bajas a Jax Sabes que tu combo mola Es real Tienesme que va a ganar Reconando Creo que vende esto Y creo que también voy a bajar aquí ya Dinerito para agitear Vale, nice ¿Qué sería? Doble guante el líder, tercero O Filo Infinito Sivir, tío Buena pregunta, la verdad ¿A nivel 3 cambia el sabor de la pista de Sivir? 425% de AD del hechizo Otro da engaño No, no El escalador de AP de Sivir Era mejor de lo que pensaba, la verdad Este Elixir no borra el mapa de Azul, ¿no? Este es el que no, ¿no? Espátula ¿Espátula sirve para algo? No Doble guante no me llega ese El tema, ¿no? Momentos primáticos ya no existen Sí que existen, sí Sí que existen, sí Bueno, cogemos el Filardo Cogemos el Filardo Y ha buscado Resolución de ítems en Crips ahora, ¿no? No sé, creo que no hay que bajar mucho más, la verdad No sé, esto ya simplemente por tener más economía En cuanto a hit es Sivir 3 Me olvido de Gunplan y de Yuumi y me voy A level up ¿Quién te la pondría a Vine, Snoopy? Ginso Probablemente de Deathblade Ahí saca a Yasuo 3 Este tío tiene que ser ya básicamente imparable, ¿no? Vaya puta hostia mete Yasuo, tú Si es que no le baja la vida, tú ¡Madre mía! Vaya, el aumento ese está tan roto como yo esperaba que estuviese Un Yasuo con 75% de unidad 30% de velocidad de ataque Otro 15% de velocidad de ataque Y dos casillas de rango Está exactamente tan roto como yo esperaba Sí Era exactamente lo que yo esperaba que pasase ¿Verdad? 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 ¿Y a Félix es este? El del área, ¿no? Eh, hemos generado dos de oro, chavales Dos pavetes El rango de la ulti de Sivir es muy raro, tío ¿Cómo coño acaba este, tío? ¿Con Jax3? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? What the fuck ¿Cómo? ¿Qué va? ¿Ese qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Qué? Jax, lo regalan a la Mechplayer Viene la letra pequeña Ah, entiendo Aquí me gustaría ítems de tanqueo A ver si me han diclo o algo así ¿Qué ves? Hostia, pues podemos ir también a por Camilde Hostia, es tochísimo esto, tío Ahora Sivir 3 y me voy ya de nivel Nice Madre mía, el puto Turbo Spikeo Que le acabo de meter a la mesa, tú Boom Le acabo de meter un puto Turbo Spike a la mesa Ahora tenemos 50% de daño del Super Sivir 3, estamos mamadísimos, tío ¿Cuánto ya tiene Sivir? 271 Perdón, yo también me doy asco ¿Cómo va el tema del crítico? El filo infinito y el AP crítico hacen lo mismo Solo que uno da AP y otro da D Blitzcrack me invitó a un amigo Ahora la pizza es familiar Nada, los Super son demasiado fáciles de jugar, tío Entiendo que existan O sea, de verdad Lo entiendo Pero son super O sea, son extremadamente fáciles de jugar Son extremadamente easy de jugar Camil 2 2.100 de daño Sin itens Sivir 3, triple itens En fin, no Ay, Dios santo, tío Vale, ahora sí, chavales Nos bajamos a Jax Sivir es God, cabrón Es buenísima, tío Es bastante berrío Nos bajamos Jax al derecho ¿Esto tiene algún tipo de targeting por distancia? Al el campeón más alejado ¿Y tú? A su target Y tú al más cercano La Sivir 3, 4 hack 3 pranksters Sivir está rotísima Sí, Sivir está rotísima Sivir 2 Y el aumento de AP, ¿no? Un Spell Slinger Crest Imagino que la Sivir será más poderosa En el caso de que le metamos Surshot, ¿no? Para que siga escalando Realmente no lo hace tan mal, chavales Simplemente que falla pizza, tío Y hay algo que no se puede fallar en esta vida, chavales Las pizzas no se le puede fallar, tío Tú puedes fallar lo que tú quieras Pero no puedes fallar la pizza Te quiero decir No puedes ponerle pizza O sea, piña a la pizza No puedes ponerle aceituna Tampoco puedes confiar en el Sivir Están todos más o menos a la misma altura, ¿sabes, chavales? Es así brilló la piña Coño, ¿eh? Tú, un hombre que sabe, tío No tengo corta cura aún, ¿no? ¿Tú pegas en área? Bueno, como si no Creo que te dan oro El aumento de Sivir Vaya piña en la metida de Sivir, tío ¿Qué piña en la metida de Sivir? Cuca ¿Qué hace Surshot? Es 15% de aire cada 4 segundos Para que el escalado sea chanchi Supongo mejor Surshot A ellos se ha felido Si le metemos el CC ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿What? ¿Por qué tiene...? ¿What the fuck? ¿Por qué este payo tiene dos...? ¿What? ¿Undergrounds? Bueno, dolefón, la verdad Tío, de verdad, o sea Los undergrounds son una mierda, tú Ha cajado dolefón y no consigue estabilizar Porque solo te dan... O sea, no te dan legendaria al doble cosa, tío Está a punto de irse topocho con Seika Y te he perdido Xt... Xt... Xd... Xd... ¿Se nota mucho el Surshot? Eso soy yo En realidad... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues sí, pues... ¡Wow! ¡Indergrounds! ¡Anderex! ¡Anderex! Eso lo he hecho yo antes Y he muerto igual Así que no sé Le ganamos a Yasuo también Supers Diff ¿Cómo? Humillado por el poder de la pizza ¿Cómo? Sibir Plus Toma Unibam, caramu Gana 20% de velocidad de ataque O más velocidad de ataque, sí ¿Cómo podríamos hacer para cuadrar cuatro Cuatro blebs de estos, tío? Tenemos que ir a Sure Shot Pero no me gusta mucho el rollo, ¿no? Tampoco quiero perder Brawler Creo que no podemos llevar cuatro admin O sea, es más velocidad de ataque Pero no me mola mucho, tío ¿Qué es esto, tío? Otro Shroud El Shroud da vida ahora, ¿no? Así que, ¿por qué no? También podría ser Shonin Yuumi No, porque Shonin es una mierda ¡Boom! ¿Me merece la pena perder el exidiado en Sibir Para tener más escalado todavía de llana o qué? Shonin Yuumi Es que el Shonin es malísimo ahora, chavales Es que no os hacéis una idea El Shonin es malardo de cojones Tengo las dos legendarias Que podría plantearme a nivel 8 O sea, perdón, a nivel 9 Vamos a repetir, señor En plan Poner a Yuumi aquí Que le follen al que exiliado Y beneficiarme de llana Ya está O meter a Nunu Creo que es mejor Llana que Nunu Llana para Yuumi Y Sibir lo veo bien Sí, eso pienso yo, tío Que le follen a esos dos exiliados Es que es daño evolutivo, tío, ¿no? O sea, son Aparte del Surshot Que es 15% de daño Es otro 15% de daño Y AP aquí, tío Toma No es tan malo, ¿no? ¿Quién? ¿Nunu? Sí, Nunu es paquísimo Da vuelta y, bueno, pues se entretiene Le gusta pasear Le gustan los paseicos La animación da bastante pereza, sí Y esto se cambia por Afelio Y ya estamos, ¿no? Afelio es probablemente el DCC Pum Prrrr Decía que el no es tan malo Oye, no sé si igual no lo probamos Sí, sí, es malísimo Piensas que no es malo Pero sí que lo es, sí Es mana cada tres básicos, bro O sea, ¿qué cojones, tío? Justo nos toca un tío con Shogin Pero vaya Con doble Shogin, de hecho, en su robot A mí me parece el peor ítem de mana del juego ahora mismo Daño, simplemente, Mario Up Daño mágico Da vuelta y daño mágico Madre del amor hermoso La Sivir con pizzas ¿Meter Sivirians aquí interesa? Sí, por eso queríamos llevar Yana De hecho, ¿Yumi también es Spellslinger? No Pero vaya que sí Que la Yana es la salsa Es algo así Y no sacrificamos más hueco de exiliado, yo creo ¿Cuánto curó la Sivir? ¿Qué coño? Ha curado cuatro K's, tú 12.100 de daño Y 4.000 de sanación Vale, Sivir está broken, chavales Retiro todo lo dicho ¿Recordáis todo eso que dije malo sobre Sivir? Es la mentira Es buenísima ¡No! ¡Me han tirado Yasuo la cara, chat! ¡No! ¡Hijos de puta! El repartidor de Yasuos ¡Toma! ¡No! ¡No tiré la pizza justo, tío! ¡Hijo de perra! Ya no hay quien lo baje, ¿no? ¡Qué guapo del hacker, tío! Casi le gano incluso Tirándome un Yasuo a la cara, tío ¡Ojo! ¿Qué? ¿Sena? ¿What? ¡Sena 1! ¡Sena 1! ¡Sena 1 en el overtime! Oye, chavales ¿Qué os parece un tercer Shroud? Otro aquí, ¿no? El Surshot está roto El Surshot está broken De cojones, tío Yo creo que este tercer Shroud hacía falta, sí Bastante necesario ¿Quién es el Surshot que quería? No es Samira, es Aphelio Si no, nada, no Ahora me da 25% de AD y AP cada 5 segundos O sea, el Surshot me da 15% de AD cada 4 segundos Esto me da 25% de AD cada 5 segundos Con esto tengo un 50% de AD Con esto tengo un billón de stats Vamos a mirar las estadísticas de Sivir, chavales 472 de AD 500 589 627 761 905 1060 1160 1100 ¿Qué cojones, tío? ¡Ay, Dios mío! ¡Le espalda! ¿Ha llegado a 1227? ¡Ay, Dios santo! La llamaban NVIDIA Entendible Bueno, tiene más AD que HP Otra vez 472 Dios, es que se desintegra el Urgo, tío 600 No, no puede ganar con el escalado de ley de esta señora 600 900 900 ¿Me tratando de las pizzas destruyendo? Pero sigue sin acertar pizzas Pero es que la Giga Brainplay No necesita acertar pizzas cuando tus oponentes están muertos Muchas gracias por pasaros por el canal de YouTube, chavales Un placer teneros por aquí Dale a like, suscribíos Y dejadme cualquier comentario por el Instagram y el vídeo, por supuesto